Un nuevo estudio afirma que los océanos del mundo están contaminados por una niebla tóxica de plástico compuesta por un estimado de 171 billones de partículas plásticas que, si se juntaran, pesarían alrededor de 2,3 millones de toneladas. El estudio, realizado por científicos internacionales, analizó datos en casi 12.000 puntos de muestreo en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y también en el mar Mediterráneo entre 1979 y 2019. La investigación publicada en la revista Plus One halló un aumento rápido y sin precedentes de la contaminación por plástico en los océanos desde 2005. Con esto, advierten que si no se adoptan medidas políticas urgentes, el ritmo al que los plásticos llegan a los océanos podría más que duplicarse de aquí a 2040. La producción de plásticos se ha disparado en las últimas décadas, en especial los de un solo uso, mientras solo un 9% se recicla cada año en todo el mundo. La brecha salarial de género continúa siendo un desafío para las mujeres que en Estados Unidos ganan menos que los hombres cuando se compara el mismo tipo de trabajo. Un estudio publicado en diciembre por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos señaló que en el 2021 una mujer ganaba 82 centavos por cada dólar que ganaba un hombre. El informe también marcó que la discrepancia salarial era mayor para las mujeres hispanas o latinas que ganaban 58 centavos por cada dólar de su contraparte. Esta brecha varió según el nivel de educación. Para las mujeres que no terminaron la escuela secundaria la brecha fue mayor, mientras que para aquellas con una licenciatura la diferencia es menor. Pero lo cierto es que según el Centro de Investigaciones Pew, la disparidad salarial ha permanecido prácticamente estable desde el 2002. El jefe de la Agencia de Seguridad Nacional y del Cibercomando de Estados Unidos explicó los dos motivos principales por los que considera a TikTok una preocupación para la seguridad nacional. Frente a la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que la aplicación recopila datos sobre las personas que la usan y que también censura información para su vasta audiencia en todo el mundo. Señaló preocupaciones sobre la recopilación de datos por parte de TikTok y su control sobre el algoritmo que sirve el contenido de los usuarios. Esos comentarios se producen luego de una orden de la Casa Blanca que da 30 días a los organismos federales de Estados Unidos para eliminar TikTok de sus dispositivos oficiales. El gobierno ha señalado continuamente que TikTok y su empresa matriz china ByteDance recopilan datos que podrían permitir la vigilancia o espionaje por parte de Beijing, algo que la propia aplicación ha negado. El fabricante de golosinas Hershey anunció dos nuevos productos veganos. Son los chocolates Reese's de la mantequilla de maní de origen vegetal y una barrita Hershey de chocolate vegano con almendras y sal marina. Según el fabricante, están hechos con avena en lugar de lácteos y fueron diseñados para saber a chocolate con leche. La nueva variedad de Reese's está disponible en Estados Unidos este mes y la nueva barra de Hershey llegará en abril. Michelle Burke, CEO de la empresa, consideró que estos productos representan una oportunidad para la compañía y confía en que ayudarán a recibir mayores niveles de apoyo este año. Hershey es la más reciente en introducir un chocolate vegano con la esperanza de atraer a más clientes, aunque llegue un poco tarde. 2021 presentó Kit Kat V, una versión vegana de su barra de chocolate y ese mismo año Mondelez adquirió Who, una empresa que fabrica chocolate vegano. En Estados Unidos, los reguladores federales de seguridad están investigando el modelo Y-2023 de Tesla. Esto ocurre luego de que al menos dos propietarios del vehículo deportivo dijeran que sus volantes se desprendieron mientras conducían. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras dijo que en ambos casos los autos fueron entregados a los compradores sin un perno que une el volante a la dirección. La agencia no dijo si hubo accidentes o lesiones. Sin embargo, señaló que alrededor de 120.000 vehículos en las carreteras de Estados Unidos podrían estar afectados por este problema, el cual podría provocar un llamado a revisión. Este inicio de año no ha sido el mejor para el fabricante de autos eléctricos. En febrero ya hizo un llamado a revisión para los modelos Y-2022-2023 por unos pernos no asegurados en el respaldo de los asientos de segunda fila. El mismo mes fue llamada a retirar unos 363.000 vehículos por riesgo de seguridad relacionados a su software de asistencia al conductor Full Self Driving. A continuación se llama a revisión de los modelos Y-2022-2023. Laengue se las ilusor de la Firelockı Y-2022. A continuación se llama a revisión de los modelos Y-2022-2022.